La mujer que ves en pantalla terminó con su propia madre de forma despreciable. No creerás sus razones. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a estas leyendas, a Teresa Sánchez que me escribió gracias. Mil gracias a ti leyenda porque siempre me apoyas. Me enorgullece mucho que estés en esta comunidad. Eres increíble, no sabes cuán feliz me hace contar con personas tan lindas como tú. Te deseo lo mejor, muchas bendiciones y que tengas un lindo día. También quiero agradecer a ItzNiki que me escribió gracias. Tus videos son los mejores. Gracias a ti por tu mensaje tan lindo, por disfrutar de mi contenido. Me llena el pecho de orgullo. Te deseo lo mejor, mi leyenda, y que caigan muchas bendiciones a tu vida. Y por último, quiero agradecer a Gismo que me escribió, me gusta tu contenido, que tengas un excelente año 2024. Gracias, mi leyenda. No importa la fecha en la que veas este video, de verdad te agradezco por ese lindo mensaje. Yo también te deseo un hermoso 2024. Te envío un abrazo cósmico y anhelo que estés muy bien de salud. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es, ¿alguna vez has peleado con un ser querido? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La controversial y exconvicta poetisa Giuliana Llamoja Hilares nació y creció en el Perú, inmersa en una familia dividida por una parte sobreprotectora y por otra disfuncional, ante un padre permisivo con las decisiones y actitudes de su hija, una madre enemistada con ella, con la que todo el tiempo discutían y contendían, criando mutuamente a una joven artista rebelde, aunque muy inteligente, que llegó a cometer un crimen terrible contra su propia sangre del que pudo librarse con el paso del tiempo sin pagar justamente por su cometido. Según diversas opiniones, aprovechándose impunemente de su historia, de su popularidad mediática y de su situación. La señorita Giuliana Llamoja Hilares nació el 15 de octubre del año 1986 en la capital de Perú, en Lima, hija de un importante juez de la nación llamado Luis Llamoja Flores, quien era esposo de la señora María del Carmen Hilares, una secretaria de un distrito militar. La familia, quienes vivían también con dos hijos más, menores que Giuliana, vivían en la calle de las magnolias del distrito San Juan de Miraflores, una de las zonas más elegantes de la ciudad, gozando del privilegio de una vida acomodada. Los hijos fueron a colegios y universidades importantes, gracias a las buenas entradas económicas de la pareja, especialmente del señor juez y sus influencias. Desde que era una niña, la señorita joven Giuliana Llamoja Hilares demostró tener cualidades para las bellas artes, ganó un concurso de baile transmitido televisivamente. Muchos le auguraban un gran futuro en el mundo de la cultura. A los 13 años se enamoró de las palabras y los versos en rima, volviéndose poeta y escribiendo para entrenar su técnica, participando en concursos infantiles, los cuales solía ganar la mayoría de las veces o al menos quedar en los primeros puestos. Conforme fue creciendo, toda la admiración y las ovaciones por su arte y su gracia se le subieron a la cabeza, devorada por el ego y la vanidad. La mujer se fue volviendo apática con los demás, grosera, de muy mal humor. Su carácter era bastante explosivo y volátil, solía irritarse por cualquier cosa. Presentaba cambios de ánimos abruptos y se volvió, digamos que una joven rebelde y era su madre quien debía aguantarla. Ambas mujeres, madre e hija, se empezaron a pelear e hicieron de la riña su día a día. Las sugerencias de las personas cercanas a la familia eran la de llevar a la joven Giuliana Llamoja a asesoría psicológica. La única persona con la que la joven era amable, gentil y hasta amorosa era con su padre, el señor Luis Llamoja Flores, a quien amaba sobre todas las cosas, siendo su persona favorita en el mundo. Juntos solían salir a cine, de compras, a cenar o a viajar. Algunas veces, momentos que eran los favoritos de la joven Giuliana, quien según los psicólogos habría desarrollado un complejo de electra en su personalidad, es decir, una atracción por su propio padre habiéndose enamorado de él. Tanta era la influencia paterna en Giuliana que al terminar sus estudios en la secundaria decidió estudiar la misma carrera de su padre, derecho, en la Universidad del Sagrado Corazón en Lima, destacando como una de las mejores estudiantes. Giuliana Llamoja era bastante orgullosa y creída. También era grosera, poco empática con las personas que se acercaban a ella. Consciente de sus altas calificaciones, de su belleza y de su inteligencia, se sentía mejor que las demás personas. Por esa misma razón casi no tenía amigos en la universidad cargando con la reputación de ser una mujer vanidosa. A diferencia de la señorita Giuliana Llamoja, los hermanos de la estudiante de derecho eran personas carismáticas y populares. Juntos tenían varios amigos y su amor estaba dirigido principalmente a su madre, con quien su hermana mayor tantas veces discutía. A los 18 años, Giuliana Llamoja ya hacía que la familia estuviera dividida. Las peleas entre madre e hija se habían extendido a los demás miembros de la familia, casi obligándolos a tomar un bando en la pelea. Estando la joven Giuliana Llamoja junto a su padre incondicionalmente, quien respondía por ella ante cualquier circunstancia. Consciente de la rebeldía de su hija, la señora María del Carmen Hilares le dijo textualmente a su hija que su matrimonio y la familia en general se dividía, todo por culpa de ellas y de sus confrontaciones. Aunque a la joven no le pareció importar mucho en un principio. Giuliana Llamoja quería hacer todo el tiempo lo que se le vendría en gana, aún viviendo bajo el techo de sus padres. Solía irse de fiesta casi todos los días, a veces incluso no regresaba a casa o se iba sin avisar. Nunca decía a su madre con quien estaba o quienes eran sus amigos, por lo que la madre de la joven desconfiaba de todas las personas que estaban con su hija. Era común entre las mujeres su fastidio. La señora María del Carmen Hilares no toleraba ver a su hija maquillada o vestida sensualmente. En una pelea, según declara Giuliana, su madre ofendida e iracunda entró hasta su habitación destrozando todos sus perfumes y sus ropas de marca, incluso las que ella había comprado con su propio dinero. La señora María del Carmen le pidió a su esposo intervenir en la situación y ponerle límites a su hija. Pero el señor Luis se puso del lado de su hija y optó por dejarla hacer, lo que incidió en la relación afectiva de la pareja. En el mes de marzo del año 2005, Luis Yamoja debe viajar a Argentina por asuntos de su trabajo, lo que significa que su familia debe arreglárselas una temporada sin él. Madre e hija estarían todo el tiempo en casa discutiendo, esta vez sin que Luis pudiera calmar las cosas o evitar los conflictos. El día 5 de marzo, la joven poetisa rebelde robó algunas joyas de su madre y las vendió para obtener dinero. Luego se fue de fiesta por varios días sin avisar, generando molestias y un mal ambiente en casa. El hermano de Giuliana, Luis Yamoja, habría salido a comprar algunos útiles para escuela con su madre. Al llegar a casa, le pidió a su mamá permiso para salir a patinar quien se lo concedió. Entonces el joven se cambió de ropa y salió a patinar. Luis, hijo de Clara, que le pareció curioso ver a su hermana ese día porque estaba bebiendo una gaseosa, la cual jamás bebía porque estaba en contra de su estricta dieta alimenticia. Ignorando este inusual detalle, el joven salió a patinar con sus amigos hasta que volvió a casa en horas de la noche a las 11 pm. Al llegar a casa, el muchacho solo encontró a su hermana quien estaba vestida de otra manera, un poco consternada. Luego fue al baño, pero la puerta estaba cerrada con llave. Todo era muy sospechoso. Al tratar de echar un vistazo por alguna rendija, notó los pies de una mujer en el suelo como si se hubiese desmayado adentro. Luego de un rato, el joven llamó a la policía quienes al llegar a su casa derriban la puerta del baño encontrando a la señora María del Carmen Hilares, madre de Luis y Juliana, sometida a apuñaladas en el suelo en un escenario sangriento que sacudió la mente de los testigos para siempre. Juliana Llamoja se notó indiferente ante lo descubierto, aunque al estar ella en casa era una de las sospechosas principales y se le exige dar un testimonio de lo que pudo haber sucedido. El señor Luis Llamoja Flores, padre de Juliana y esposo de la víctima, se entera de la trágica muerte de su esposa en Argentina luego de atender una llamada a larga distancia. En el interrogatorio, los agentes no creen en las palabras de Juliana Llamoja, quien declaró que su madre se quitó la vida luego de discutir con ella, pero eso no explica las más de 60 heridas profundas en su cuerpo ni su rostro desfigurado a golpes. Los médicos forenses confirman 60 apuñaladas que le quitaron la vida a la señora María del Carmen Hilares, especialmente una herida profunda en el cuello que terminó con su vida. En el interrogatorio, Juliana cambia su versión y dice que todo había sucedido en defensa propia, pero confesó haber atacado a su propia madre. Al parecer el día de los hechos, la señorita Juliana estaba frente al espejo de su baño, así calándose con ropa nueva luego de haberlo sacado sin permiso del baño de su casa. Mientras se arreglaba para salir con un chico, escuchaba música a todo volumen y cantaba sola, hasta que llegó su madre a las 9 de la noche molestándose por el desorden, el ruido y el hecho de que su hija sacara las cosas de la casa sin permiso. Las mujeres discutieron acaloradamente y la señora María del Carmen Hilares le prohibió a su hija verse o salir con su chico de quien desconfiaba y no le daba una buena impresión. Este gesto incrementó más la cólera de la discusión hasta el punto en que ambas chicas utilizaron palabras graves para afligirse entre groserías y amenazas. La discusión derivó a que mutuamente se arrojaran cosas, entre ellas cuchillos, subiendo el nivel de la confrontación. Yuliana Yamoja tomó uno de estos objetos punzantes y lo clavó temerariamente en la mesa amenazando a su madre y exigiendo dejar de gritarla. Su madre tomó también un cuchillo y se acercó encarándola. Luego ambas mujeres forcejearon con las armas en la mano. Durante su pelea accidentalmente apagaron la luz de la cocina y se atacaron entre las sombras sin ver realmente sus rostros o sus siluetas en la oscuridad. Tras unos intensos instantes, Yuliana sintió que su madre ya no la estaba atacando pero al encender las luces notó como su pariente yacía en el suelo desangrándose con el rostro hinchado por los golpes y un cuchillo aún clavado en su garganta. Desesperada, Yuliana tomó los signos vitales y descubrió que había cometido un matricidio. Arrastró el cuerpo de su progenitora hasta el baño de su casa. Allí cerró la puerta bajo llave pero antes tomó una ducha y se cambió de ropa relajándose un poco tomando más soda en la cocina mientras simplemente esperaba a que llegaran sus hermanos. Los detectives no encuentran sentido a tanta violencia. Al revisar la casa descubrieron las armas homicidas, cuchillos escondidos en bolsas de basura, también varias bolsas de veneno para ratas, lo que despertó una hipótesis macabra sobre el porqué de los hechos. Presuntamente la poetisa planeaba previamente matar a su propia madre envenenándola con soda, por eso compró el veneno para bebida gaseosa. Pero tal vez su madre descubrió estos elementos sospechosos y la encaró sin miedo sobre sus intenciones, lo que derivó en una pelea a cuchillo y finalmente un homicidio. Los detectives se cuestionan si en verdad todo se trató de un acto de defensa propia. Luego del funeral la joven fue remitida a tratamiento psicológico donde descubrieron que su salud mental era óptima, que fue consciente de sus actos al momento del ataque y que aún padecía del síndrome de Electra estando enamorada de su padre por lo que las cotidianas peleas con su madre eran también producto de los celos. El señor Luis Llamoja, padre de la joven implicada, siempre, pero siempre estuvo todo el tiempo del lado de su hija apoyándola en todo lo que más pudo, tal vez moviendo sus influencias como juez para despistar a la justicia, pues aunque la joven supuestamente arrepentida fue declarada culpable de matricidio en el año 2006 y condenada a pagar 20 años de prisión junto a 30 mil soles de fianza para sus hermanos, en el 2007 su condena sería reducida a 12 años debido a que su arrepentimiento fue considerado como sincero ya que cuando cometió el crimen sólo tenía 18 años. Tras cuatro años de prisión en el año 2009 la defensa de la joven solicitó la libertad condicional alegando que Juliana había sido muy respetuosa de la ley y había destacado en la prisión por su buena conducta. Luego de haber pagado un tercio de su condena fue liberada bajo la condición de libertad condicional. Sus hermanos fueron persuadidos por su padre para que renunciaran a la fianza de 30 mil soles que debía pagarles su hermana. La señorita Juliana Llamoja debido a los motivos de su libertad condicional no podía cambiar de domicilio ni salir del país. Tenía que mantener su terapia psicológica y comparecer ante el jurado al menos una vez al mes. Cumplió todos los requisitos a cabalidad e incluso pudo retomar sus estudios en la universidad terminando su carrera de derecho. Su padre la motivó a seguir con las artes y la poesía. Publicó su primer libro de poemas llamado El amor y la vía láctea. Luego se volvió una figura mediática saliendo en los medios de comunicación, en programas de televisión, en entrevistas y en otros eventos públicos. En el año 2011 su hermano Luis Llamoja la denunció ante la policía por romper su libertad condicional, ya que la poetisa estuvo presuntamente en Ecuador en un evento junto a otros poetas y escritores en el mes de octubre del año 2010 con la intención de promocionar su libro. Para poder hacer esto falsificó la firma de su abogada para obtener permisos y salir del país. Su abogada la denunció por lo que supuestamente la poeta rompió los vidrios de su casa a pedradas. En el mes de enero del año 2012 debido a las reprobables acciones de la mujer le fue emitida una orden de captura pero al buscar a la mujer se había fugado de su domicilio. Con todas las probabilidades en su contra el 20 de enero la defensa apeló contra la orden de captura la cual finalmente fue revocada permitiendo a la escritora pagar su pena desde casa. Luis Llamoja hijo declaró que su hermana debía estar bajo las rejas por burlarse de la ley y rompió todos los lazos con su familia, con su hermana Juliana y con su padre Luis. Juliana Llamoja posterior a su libertad apareció nuevamente en medios de comunicación, en programas de televisión, en entrevistas y hasta en debates políticos. En el año 2018 cumplió su condena en casa y se fue del país siendo una mujer legalmente libre. Actualmente es abogada penalista, estudia una maestría en derecho penal en Alemania y aspira a llegar a ser tal vez un día una jueza igual que su padre representante de la ley y el orden. Si te gustó la investigación de este caso querida leyenda déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de test misterios estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas, la primera con el botón de súper gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir o también vía paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Sin más que añadir por hoy mi querida leyenda recuerda que las dudas te acompañan que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.